Todo bien chicos, se luchó bien, se luchó bien, se perdió bien. El día de hoy lastimosamente perdió el equipo de los famosos, pero para mí es ganar experiencia. El truco está en definir la puntería rápido. En la primera, segunda carrera ya, hacer la mayor cantidad de ajustes posible. Porque a veces a mí me pasa, veo a quien va corriendo, genial, perfecto, ganó bien. Y luego dije, ¿y cómo tiró? ¿Cómo corrió? ¿Qué hizo? Y no me acuerdo. Entonces desde el inicio tenemos que analizar mucho, porque esto es de mucha cabeza, muy mental, analizar. ¿Cómo tiró? ¿Cómo corrió? ¿Qué acortó? Ah, pero el rival tiró así. ¿Por qué? Ah, ok, no, pero está mejor esto. Es la primera vez que los contendientes nos ganan dos noches seguidas. Y pues creo que sí hay que tener mucho en cuenta, porque no queremos que esto siga pasando. Yo me siento bien como lo hicimos. Sí, perdimos bien. O sea, perdimos en la batalla. Pero esta es de sin sabor. Muchas las perdíamos por un tótem, muchas las perdíamos por un segundito. Y esos son los ajustes. Papá, cuando no está, no está. Ese punto tuyo. Pero hay que equilibrar. Ya puedes decir, no lo inventé. Perdí dos puntos clave. Uno por falta de concentración mía y la de mi equipo, que no sabíamos bien a dónde tenía que ir el tótem. Y el otro punto, no sé, no puedo creer cómo quedó así prensado. Ya iba a entrar, ya iba a celebrar. Y cuando vi que quedó así, me quedé en blanco. No sabía qué hacer, decidir acomodarlos y volver a tirar. Son puntos que están siendo clave, que lo estamos perdiendo por un milisegundo. Mañana vamos a jugar de nuevo. Agarrémoslo. Mañana no hay eliminación, no hay nada. Agarrémoslo para dar nuestro 100, pero para mejorar en estas cositas. Y no las cositas. Mañana sin presión, disfrutarlo cada carrera, una por una, analizando, una por una y analizando más allá. Estoy intentando soltar el día de ayer y enfocarme en un nuevo día. O sea, derrota o sea victoria, pero estar soltando, porque si traes cargando tus derrotas de ayer, no te deja avanzar y no te deja pensar como que te va hundiendo a que vas a seguir perdiendo. El día de hoy fue un día muy importante porque ya abrimos la puerta a ganar, ya abrimos la confianza, no teníamos tanta confianza en nosotros mismos. Aroma de victoria, lanzaron, lo colocaron a uno de la victoria. Arón es oficial y este señor tiene dos jornadas inspirado. Tremenda noche hoy. Tremenda noche, papito. Bueno, las últimas cuatro, nada más que una se nos escapó, pero las últimas cuatro han sido nuestras. Ya estamos teniendo los resultados que hemos estado buscando, ya estamos teniendo los resultados por lo que estamos trabajando, hemos despertado. Se nota que no vamos así, se nota que vamos bien. Sí, sí, exacto, exacto. Y hay que mantenerse así, no confiarse, no relajarnos. Ahora es cuando más hay capital. Más. Tanto aquí como allá, con las celebraciones, con todo, porque se están notando ellos. Se nota mucho. Sí, se vuelven a ver, como que no saben qué está pasando. Exactamente. El equipo contrario ya no me ve como una de las lentas, como que ahora ya se piensa en las estrategias y el modo de ponernos juntos como compañeros para competir, me hace sentir muy orgullosa. Ahora es cuando más, si trabajamos fuerte, o sea, de ese momento hasta aquí, más hay que empujar ahora. Para que esa gente, como Dios, si le damos un suspiro, se crecen y se crecen y es peor. Tenemos que seguir más para abajo y empujamos para abajo. Estamos puestos para ganar todos los beneficios que vengan ahora en adelante. Estamos trabajando y se nos está dando mucho. Ya sabemos cuál es la fórmula, qué teníamos que hacer y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Estamos agarrando más condición. Un aplauso para los azules. De verdad que hoy fue un día maravilloso, chicas. Un día maravilloso. Hoy, gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy tuvimos ventaja en el principio, ganamos y la mantuvimos, que eso fue lo más importante de esta noche. Lo mejor es que ya rompimos esa pared que teníamos, una pared mental, barrera mental. Se está viendo todos estos días que hombre y mujer hacen puntos y todos ganamos juntos. De verdad que fue súper bien, de verdad. Que hoy me sentí súper cómodo con la puntería, con la carrera, todo. Tengo, gracias a Dios, todos estos días, como le dije, presente. Presente que estoy lanzando bien y que estoy ahí. O sea, no estoy tirando sin pensar, estoy tirando aquí, allá. Estamos intentando seguir siendo más inteligentes, elegir mucho mejor y poder sacar los puntos en cada carrera. Gracias, sobre todo porque un ojo ya está pintado y el otro no. No, no quiero, no estoy. Yo también. De que, gracias. Tu face, tu face. Yo las tengo aquí a las dos. Y son a las dos mujeres que les tengo más confianza aquí. A ver, dale. Y les voy a pedir que, por favor, no me dejen como que molestarme cuando pierdo. O sea, no es que no me moleste, porque todos nos molestamos, pero... Va. O sea, no me dejen... Sí, que no te dé el bajón. Que no ayuden, ajá, o que esas como que reaccionar mal. Ok. Que no quiero lucir más ni frente a ustedes, ni frente a la televisión, ¿me entiendes? Va. Si voy a perder, pues me vea bien ganando y me vea bien perdiendo. Recientemente he tenido algunas bajas en la competencia. He perdido un poquito más de lo que estoy acostumbrado. Y a veces reacciono de otra manera que no me gusta. Pues quisiera como que pedirle a ese favor de que estén ahí. Le doy la confianza de que si me tienen que regañar, me reganen. Va. Pero necesito mejorar algunas cosas y... Y si puedo ir mejorando eso, pues después a lo mejor por ganarse me puede ser un poquito más fácil para no meter mi presión. No soy así. No quiero que los televidentes en casa me vean con esa furia. Y a veces me gustaría controlar un poquito más mis emociones y mis sentimientos. Es que a veces realmente uno no se da cuenta que... No, porque no son las consecuencias. No, ni pongo a poner cara, ni pongo a tirar cosas. Eso a mí no me gusta, pero yo no soy así. Claro. No, no, estoy tranquilo, por ahí. Vamos a cuidar la imagen de todos. No, o sea, ajá, o sea, como tú. No perdés mi esencia, porque yo no soy así. Exacto. ¿Cómo te sientes? Bien. Hablando con la familia y todo. Bien. Tenían a mi novia, porque ella vive en Miami y mi familia vive en Los Ángeles. Y la pobre un poquito estaba trabajando y esa enfermera. Y todo tenía una camiseta con mi nombre. Súper lindo, me gustó eso mucho. A ver si entendí. ¿Tienes una relación a distancia? Algo así. Lo que pasa es que nosotros, bueno, nos conocimos por redes sociales. Y yo, después de dos meses, no un mes y medio de estar hablando, yo decidí ir a visitarla en Miami, a conocerla. Y desde ese día la conexión que tuvimos fue muy intensa, muy linda. Ella es una persona que tiene una personalidad muy parecida a la mía. Es muy cariñosa, algo que yo disfruto mucho de una mujer. Y la conexión fue, o sea, la conexión fue instantánea, desde el día uno. Entonces, si lo que me gusta de ella es que hay una persona muy madura, ella es mayor que yo por tres años. Y la madurez que tiene es lo que a mí realmente me atrae.